Hace tiempo atrás que venimos, teníamos reuniones con la municipalidad, con el área de medio ambiente, donde, bueno, en su momento se volcaron todas estas inquietudes, las situaciones que teníamos con los vecinos, y bueno, y también situaciones que han surgido a raíz del deterioro de algunas instalaciones por actividades que no estaban previstas, actividades de poda o de extracción de árboles. Entonces, a razón de eso, se establecieron reuniones, charlas, donde se plantearon los problemas, y buscar la forma de trabajar de manera conjunta para poder tener procedimientos y tener disponibles metodologías de trabajo que nos permitan hacer estas tareas con seguridad, no solamente para lo que son las instalaciones de servicios de la CESPAL, servicios de gas, de luz, de agua, sino que también para la seguridad de las personas que las llevan a cabo, que justamente son los primeros que pueden tener algún tipo de problema. ¿Qué han ido a cuál va a ser puntualmente la tarea de CESPAL en esta tarea en conjunto? La tarea va a ser principalmente la supervisión, evaluar el lugar de trabajo donde se va a hacer una extracción para evitar que la actividad, ya sea por acción humana, justamente por el propio árbol que tiene sus raíces en el suelo, puedan estar entrelazadas o tocando las instalaciones, puedan dañarlas. Por eso la intención es estar ahí en el lugar y estar preparados para cualquier contingencia y, mejor dicho, para evitarlas, ¿no es cierto? Y si llega a suceder algo, poder actuar con rapidez. La poda correctiva es una actividad que la CESPAL viene realizando desde hace tiempo, varios años. Esto se habló también oportunamente con la municipalidad y, por eso, aclaro que esa actividad es limitada. O sea, la cooperativa no hace tareas de boda. Hace tareas simplemente de correcciones en el follaje para evitar el contacto con los cables, con los conductores de telecomunicaciones o conductores de energía, simplemente para evitar el daño de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!